Más saben ustedes que en las últimas horas el Ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, había habilitado aumentos en lo que hace a los trámites de registro automotor, pero después Lucio, como solo ocurrí con muchas de las cosas que hace este gobierno, dio marcha atrás. Sí, porque los aumentos eran hasta 300%, ¿eh? Claro. Digo, ¿por qué Cunio Libarona? Porque la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor depende del Ministerio de Justicia. La verdad es que, digo, por supuesto que la registración de automóviles está bien, porque el Estado tiene que saber quién es dueño, está la cédula verde, está la cédula azul. La cédula verde no vence si vos sos el propietario del vehículo. La cédula azul es para darse a una persona que no es propietario del vehículo, pero vos querés que lo maneje. Vos le das el permiso que pueda manejar ese vehículo. Exactamente. Y tiene un costo. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser tu chofer, una persona a la que vos le das la cédula azul. Y la verdad es que el gobierno, después de tener todo un discurso, es decir que los registros de automotor eran parte de la casta, sin dejar de admitir que la verdad que la designación de los titulares de registro del automotor siempre tuvo una opacidad, por decir un término elegante, bastante importante. Pero que tiene que existir, tiene que existir. Después de decir que era la casta, una porquería, que la libertad absoluta era no registrar nada, dijeron, bueno, vamos a aumentar los precios. Igual podrían digitalizar el sistema, ¿no? Sí, seguro. Digo, esto de ir a una oficina con la carpeta, digo, todo es bastante análogo. Por ejemplo, ir a hacer una firma, digitalizar la firma para certificar que vos sos dueño, que, digo, te digo alguno de los trámites, por ejemplo, que se hace registro de automotores. 08. El más obvio es comprar un auto, el 08. Comprar un auto o comprar un, comprar un auto a alguien o comprar un 0 kilómetro. Pero, por ejemplo, si vos haces alta o baja de motor, si le cambiás el motor, tenés que ir al registro de propio automotor y este trámite sale 740 pesos. O sea, es un valor realmente razonable. Expedición de cédula, cédula verde o azul, ¿no? Expedición de cédula, renovación por vencimiento, duplicado y sufición como consecuencia de otro trámite registral, 1.890 pesos. Es decir, son valores bastante razonables y pagables. Pero, ¿por qué deberían ser más altos, no? Digo, si al fin y al cabo, no es que uno está pagando un impuesto, uno está pagando el costo del trámite de que la Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor tenga los datos que corresponden, ¿no? El uso de la medida. Había llegado a publicarse en el boletín oficial. Sí, había llegado a publicarse. Así como otros gobiernos eran muy susceptibles a las tapas de los diarios en papel, este gobierno es muy susceptible a lo que salga en redes sociales. Y está bien, de todas maneras, que el gobierno no sea dogmático. Siempre criticamos que no tienen autocrítica, Lucio. Siempre decimos, no tienen autocrítica. Ayer hubo una crítica, le salieron a la yugular y me parece que está bueno que reculen un poco para atrás. Por eso digo, está bien que no sean cabezaduras y que se den cuenta que esto no servía para mucho. Así que, bueno, vuelta atrás, registrar tu auto, pedir la cédula verde, ponerle la cédula azul a nombre de alguien, sigue teniendo precios realmente... Mejor así, mejor así. Porque si no, otro golpe en el bolsillo, se van sumando y la cosa no da para...